Bueno, pues como hemos observado en el vídeo anterior, habéis visto que hay una pérdida y recuperable de eficiencia por parte de la sociedad en su conjunto cuando estamos en una situación de monopolio en comparación a la competencia perfecta. Es decir, que el productor se apropiaría de parte del excedente del consumidor y esto haría que el consumidor viera su excedente reducido, pero a la vez en la sociedad, como se produce una cantidad menor de producto en el monopolio en comparación a la competencia perfecta, pues el hecho de que se produzca una cantidad menor hace que haya dos áreas diferenciadas, os acordáis en forma de triángulo, si no pasáis a la diapositiva y la revisáis, menos b menos c, que supondrían una pérdida de eficiencia para la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, se produce efectivamente una pérdida de eficiencia para la sociedad cuando existe un monopolio en comparación con la competencia perfecta. Ahora pasamos a hablar de situaciones en las que parte de esta eficiencia se podría recuperar en cierto modo, aunque no sea devolviéndosela a los consumidores. Esto ocurre cuando tenemos discriminación de precios. La discriminación de precios se produce en los monopolios, ya que los monopolistas en numerosas ocasiones deciden cobrar precios distintos a distintos grupos de compradores. Y esto se denomina discriminación de precios. Por ejemplo, imaginemos que hay un cine, hay un único cine en la ciudad donde vivimos, en el pueblo donde vivimos, y que ese cine cobra distintos precios a distintas personas en función de si eres estudiante, si eres jubilado, si eres adulto, etc. Entonces, niño, o en función de a qué sesión entres, si vas a la sesión golfa te cobra un poco menos, etc. O que vendamos a bonos de 10 entradas. Pues todo esto sería discriminación de precios, porque cobro precios distintos, pero el bien que te estoy ofreciendo, que es ver esta película en concreto, es el mismo. En competencia perfecta, esto no tendría lugar, porque habría muchos cines que ofertarían la misma película, y tú podrías decidir a qué cine ir. ¿Vale? Por lo tanto, no ocurriría. Cuando existe monopolio, pues la discriminación de precios es posible. Por lo tanto, un monopolista va a poder transferir parte de esas ganancias que tenía el consumidor a sí misma. Es decir, se apropia con parte del excedente del consumidor y se lo queda para él. ¿Vale? Y ahora veremos cómo. Por lo tanto, la discriminación de precios consiste en cobrar precios distintos a distintos clientes por bienes que son idénticos. Si los bienes no fueran idénticos, en lugar de discriminación de precios, se llamaría diferenciación de productos. Si yo lo que hago es diferenciar el producto para poder venderlo a un distinto precio, yo lo llamo diferenciación de producto, no lo llamo discriminación de precios. Es necesario que no exista la posibilidad de arbitraje, es decir, que no exista reventa entre los consumidores, porque si yo no, yo no puedo controlar de esta manera el precio. ¿Vale? Por lo tanto, lo que ocurrirá finalmente será que el productor se va a apropiar, como hemos dicho, de parte del excedente del consumidor, aumentando sus beneficios. ¿Qué tipos de discriminación hay? Tenemos tres tipos. En total, el primer tipo sería discriminación de primer grado o discriminación perfecta. En este caso, lo que vamos a hacer como monopolistas es ofrecer un precio distinto individualmente a cada uno de los consumidores. Es decir, yo voy a ser capaz de detectar qué precio está dispuesto a pagar cada uno de los consumidores. Y le voy a vender exactamente ese precio. Esto es prácticamente imposible, ¿no? Pero supongamos que yo tengo la información perfecta, o sea, a qué precio estarías dispuesto a comprar tú. Por lo tanto, lo que voy a hacer es venderte al precio al que tú estarías dispuesto a comprar. El segundo tipo sería discriminación de segundo grado o discriminación por bloques. Y lo que voy a hacer como monopolista es ofrecer un precio diferente a cada grupo de consumidores del mercado, o a cada segmento de consumidores, en función de la cantidad que consumas. Esto ocurre con las facturas de gas, de agua, etcétera, etcétera, que sería consumo por bloques, ¿no? Por segmentos. Conforme más consumes, más te bajó el precio. Y la discriminación de tercer grado o separación de mercados, que lo que hago es ofrecer diferentes precios en cada mercado según la elasticidad que haya en cada mercado, la elasticidad de la demanda de cada mercado. Veamos el primer tipo. La discriminación de primer grado, lo que ocurre, como hemos dicho, es que el monopolista es perfectamente discriminador. Es decir, es capaz de detectar lo que cada uno de los consumidores estaría dispuesto a pagar. Y se supondría el mayor grado de segmentación del mercado. Y además, recogería ese monopolista todo el excedente que en competencia perfecta tenía el consumidor. Ahora lo vemos en esta gráfica. Por lo tanto, finalmente, lo que ocurrirá, una vez que el monopolista ha detectado todos esos precios a los que cada consumidor está dispuesto a comprar y le ha vendido a ese precio el mismo producto a cada uno de los consumidores, el consumidor no va a obtener ningún excedente. Es decir, el productor se apropia de todo el excedente que tenía el consumidor en competencia perfecta. Por lo tanto, aquí tendríamos, en el caso de, bueno, lo primero que va a hacer es, para decidir cuánto va a producir, pues va a igualar el ingreso marginal, el coste marginal, para poder maximizar su beneficio. Su curva de ingreso marginal será igual a la curva de demanda, tal y como ocurría anteriormente, y el precio y el ingreso marginal van a ser exactamente iguales. La eficiencia. ¿Qué ocurre con la eficiencia? Pues ahora lo veremos. Os lo adelanto. No va a haber pérdida de eficiencia para el conjunto de la sociedad porque lo que pierde el consumidor se lo queda el productor. Es decir, el productor, como hemos dicho, se apropia de todo el excedente del consumidor. Por lo tanto, para el conjunto de la sociedad no hay pérdida de eficiencia en comparación con la competencia perfecta. Sería el único caso en el que no hubiera pérdida de eficiencia. Entonces, si comparamos, si no hubiera discriminación de precios, decíamos que la cantidad ofertada por el monopolista sería esta, que es donde el ingreso marginal se iguala al coste marginal. Y a esta cantidad, el monopolista va a vender a este precio, que es donde esa cantidad se cruza con la curva de ingreso medio. Este precio vendería el monopolista. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo sé cuál es el precio de reserva que se ha dispuesto a comprar cada uno de los consumidores, yo voy a ser capaz de vender a cada consumidor a un precio distinto. Por lo tanto, habrá unos consumidores a los que yo les venda este precio, otros a los que les venda este precio, otros a los que les venda este precio, hasta este último precio, que sería el precio al que yo vendería en competencia perfecta, que se le llama precio de discriminación de primer grado, al que se vende la última unidad. Porque sería el último consumidor que estaría dispuesto a comprar a este precio. Serían los consumidores, digamos, los que estarían dispuestos a pagar menos por ese bien. Pues incluso a esos yo les vendería, aunque ese precio estuviera por debajo de mi precio de monopolio. Porque el beneficio que voy a obtener vendiendo a ese precio y a todos los precios anteriores que hemos dicho, es tan grande que no me importa vender a un precio por debajo del precio que debería estar estipulado por monopolio. Por lo tanto, como yo voy a vender a cada uno de los precios, todas estas cantidades, este precio venderé una cantidad menor, este precio venderé una cantidad un poco mayor, este precio una cantidad un poco mayor, hasta que llegue a este precio donde venderé la cantidad de discriminación de la última unidad de primer grado. Por lo tanto, lo que ocurre con el productor es que se apropia de toda esta parte que era el excedente del consumidor, ya que ha vendido a todos estos precios todas estas cantidades. Se queda con todo el excedente del consumidor y todo este área pintado de lila, gris, no sé qué color es este, todo ese área formaría parte del excedente del productor, ¿vale? Por lo tanto, todo esto serían beneficios del productor, todo este triángulo serían beneficios del productor, excedente del productor coincidiría con los beneficios del productor en este caso, y el excedente del consumidor sería igual a cero, ¿vale? Por este motivo no hay pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque lo que pierde el consumidor por un lado lo gana el productor por otro, por lo tanto, para el conjunto de la sociedad no hay pérdida de eficiencia. ¿Vale? Perdón. Segundo caso. Discriminación de segundo grado. En discriminación de segundo grado, como hemos dicho, el monopolista va a cobrar precios diferentes, pero en este caso por bloques, ¿vale? Es decir, el monopolista no sería capaz de diferenciar exactamente cuál es el precio de reserva de cada uno de los consumidores, pero sí podría intentar trazar distintos bloques o distintos segmentos. Entonces, lo que hace es ofrecer un precio distinto a cada grupo de consumidores en función de la cantidad que consuman. Les da unas tablas de precios que van a ser más bajos cuanto más se compra, es decir, cuanto más cantidad compremos, más bajo va a ser el precio. Por ejemplo, lo que ocurre, os lo he puesto aquí en los apuntes, con las compañías eléctricas. Cobran, imaginemos que los primeros 300 kW por hora mensuales a 10 céntimos, los 700 kW restantes a 8 céntimos, y los últimos, o los que sobrepasen los 1000 kW, a 5 céntimos. Es decir, voy bajando el precio, primero a 10, después en el siguiente bloque a 8, y si consumes mucho, los últimos kW te los cobro a 5. Pues aquí estaríamos diferenciando por segmentos o por bloques. El primer precio que he dicho a 10 céntimos estaría aquí, el segundo precio 8 céntimos aquí, el tercer precio 5 céntimos aquí. Vale, entonces en este caso, el productor se estaría apropiando también de parte del excedente del consumidor. Cuando vende a este precio se estaría apropiando de esta parte del excedente, aparte de todo lo anterior. Cuando yo venda este precio y venda esta cantidad, me apropio de todo esto. Aquí no tenemos dibujado el coste marginal, el coste marginal sería horizontal. Y en el segundo precio, pues yo me apropiaría ahora de todo esto. Y al tercer precio, que sería el último, pues ya. No me apropiaría de nada porque en este caso coincide con la curva de coste marginal. Por lo tanto, ¿habría excedente del consumidor coincidiría con toda el área que está pintada de color lila? Ese sería el excedente del consumidor. Pero como vemos, el productor se ha apropiado de gran parte de su excedente, ¿vale? Porque anteriormente el excedente del consumidor sería toda esta área. Y con esta situación de monopolio y discriminación de segundo grado, el productor se ha quedado con todo esto y todo esto, ¿vale? Más cosas. En el último tipo de discriminación de mercado, que sería la discriminación de tercer grado, tenemos que el monopolista lo que hace es diferenciar, dividir a los consumidores en distintos mercados. A la izquierda de esta gráfica, a la izquierda tendríamos una demanda más inelástica, más vertical y a la derecha una demanda más elástica. Es decir, yo divido a los consumidores entre aquellos cuya demanda es más inelástica y aquellos cuya demanda es más elástica. A los que su demanda es más inelástica, podré vender a un precio mayor, ¿vale? Porque estarán dispuestos a comprar, aunque el precio varíe. Mientras que a los que tienen una demanda más elástica, no podré subirles tanto el precio, ¿vale? Pero así voy a poder obtener un mayor beneficio. Por lo tanto, si esta fuera mi curva de coste marginal, a los que he dividido en este mercado, los que he pasado a este mercado, lo que hago es venderle a un precio. Si yo lo que hago es primero igualar mi coste marginal con mi ingreso marginal, sé que voy a vender esta cantidad, Q1, y la voy a vender al precio donde esa cantidad se cruza con el ingreso medio, que sería la curva de demanda, ¿vale? Pues le voy a vender al precio P1, a ese precio. Pero aquellos que tienen una demanda más elástica, que yo sitúo en mi mercado de la derecha, o la parte derecha de la curva, pues podré vender una cantidad menor, ¿vale? Porque la curva de ingreso marginal se iguala con la de coste marginal a una cantidad menor y a un precio menor. Si sigo en Q2, trazo una línea hasta que me encuentre con el ingreso medio, o con la demanda, este precio va a ser menor, ¿vale? Que para aquella parte del mercado que yo he separado un segmento con una demanda más inelástica, ¿vale? Eso sería lo principal de aquí. ¿Cómo maximizamos los beneficios? Pues maximizamos los beneficios igual que siempre. Por un lado tendríamos los ingresos de un mercado. El mercado 1 va a ser, ingreso total va a ser el precio a esa cantidad multiplicado por la cantidad. Y en el mercado 2 va a ser el ingreso, el precio a esa cantidad multiplicado por la cantidad. Es decir, P1 por Q1 más P2 por Q2. Menos el coste total, que sería el coste de producir Q1 y Q2. Por lo tanto, derivo, para maximizar, derivo y derivo aquí. Y la derivada del ingreso total, pues la tengo que hacer por separado, que sería en un mercado, el ingreso marginal, la derivada del ingreso total del mercado o el segmento 1 va a ser ingreso marginal de Q1 y eso lo igualo al coste marginal. Y por otro lado, el ingreso marginal o la derivada del ingreso total en el otro segmento la igualo a mi coste marginal, ¿vale? Al coste marginal que es único. Por eso estoy igualando ambos ingresos marginales al coste marginal. Porque el coste marginal, como hemos dicho, es único. Como hemos dicho, el mercado con menor elasticidad presentará el mayor precio. Es decir, el mercado de la derecha, en este caso solamente tenemos dos segmentos o dos mercados diferenciados, el mercado de la derecha va a presentar un menor precio simplemente porque la demanda es menos elástica. Vale, aquí acabaría la parte de discriminación de precios y ya pasaríamos a las ineficiencias asociadas a las externalidades. Gracias. 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 Gracias.